1, 2, 3 Muchas gracias señor presidente por echarnos las manos con la ola del territorio y sea usted bienvenido señor presidente, maestra Leste, ingeniero Miguel y todo su cuerpo de regidores que le conforman pues a nombre de aquí del comité de obra le damos la más cordial bienvenida aquí al señor presidente y pues nuevamente a literario nuestro más sincero agradecimiento por llevar a cabo la rehabilitación que tanta parte nos hace y beneficia aquí a nuestra localidad. Muchas gracias señor presidente y pues bienvenido nuevamente. Buenas tardes amigas, amigos de Clotope. Agradecerles lentamente este gran recibimiento que nos hacen mis compañeros regidores, los pacínicos, los diferentes directores que aún nos acompañan. De verdad estamos muy agradecidos, muy contentos porque se siente la calidez con la que nos reciben Clotope. Muchas gracias a todos mis amigas, amigos que nos pueden encontrar aquí. Agradecerle a Juanito, a Javier, los que hoy representan a esta comunidad muy importante para Zacapuaxla. Les agradezco mucho que estén atentiendo de todas las actividades que se llevan en el municipio. Decirles que son personas de trabajo, son personas que realmente están representando únicamente esta comunidad. Y hubieran que, hace meses, me han estado diciendo que necesitamos trabajar, necesitamos que nos apoyen. Y de verdad, yo tengo un gran agradecimiento y también compromiso por trabajar con esta comunidad. Y de verdad, sé que muchos de ustedes que hoy están aquí, nos acompañaron en la campaña, nos acompañaron a dar su voto de confianza y no les tengo que apoyar. Tengo que trabajar con ustedes de la mano porque desde un inicio dieron su confianza a un servidor, a este gran equipo que yo represento. Y de esa manera le dije a Juanito, a don Javier, que no, no, vamos a echarle ganas porque sí, efectivamente, nos están haciendo falta muchas horas de impacto en kilómetro. Y de verdad, me he encontrado unos amigos que me han comentado lo mismo. No nos olvide porque somos tan niños de usted. Y hoy, muestra de eso, venimos a dar la segunda etapa del drenaje que confundía ella la amiga que ese día nos dijo, nos dijo claramente, Projo, no nos vaya a engañar, porque nosotros estamos confiando en usted que nos va a dar la segunda etapa. Entonces, no queremos que el día de mañana se olvide de esto y se vaya a otra obra para otro lugar. Queremos que te quiera hacer una etapa. Voy a ir, te voy a tener que dar los banderas. Es el de allá porque no puedo dejar esa obra ahí o incluso a medias, no la puedo dejar. Pero tampoco me va a alcanzar todo el recurso para hacer esa auditoría porque me va a costar mucho dinero, mucho recurso, porque es un auditorio grande y no solamente termina aquí, sino esa parte que ya está muy peligrosa la tenemos que arreglar. Tiene que quedar un auditorio de calidad, un auditorio que realmente valga la pena y ustedes que puedan disfrutar los eventos y muchos eventos que puedan poder hacer aquí como lo han hecho muchos años. Como decía, me decía Juanito, que este auditorio lleva más de 40, 50 años. Ya muchas generaciones han visto pasar este auditorio en muchos eventos cívicos, sociales, culturales, deportivos, y tienen que acabar de dar una obra de calidad, una obra que realmente valga la pena.